¡Qué bueno que no le cambió, señora! ¿Nos van a enseñar a hacer un gorro? ¡Explícanos! ¡Explícanos! ¡Francés! ¡O una mezcla medio extraña de Dalí, etcétera! Pero, ¿qué les parece si vamos a ver la lista de materiales para hacer un gorro muy original para Halloween? ¡Hanlo! Para el gorrito de Halloween necesitamos Gorro negro Ojitos movibles Lentejuelas plana a granel de color verde y negro Pistola y barras de silicón Limpia pipas negro Y estamos listos para comenzar con esta segunda manualidad Que les va a dar un buen look a nuestros hijos para este Halloween y todas esas cosas, ¿no? 100% Halloween o cualquier tarde a ellos les fascina disfrazarse Y qué mejor que tomar los tradicionales guantes que compramos en cualquier mercado, en cualquier esquina En cualquier tienda departamental Vamos a transformarlos completamente Con un simple detalle Este que tenemos y que vamos a hacer es, de verdad, pues hasta podríamos decir una tontería Como decimos cuando hacemos algo regalado que, ¡ay, claro! Estaba, pues, más que fácil Pero la verdad es que a veces no se nos ocurre tan fácil Muy fácil, pero no se nos ocurre, yo creo que eso es lo que pasa Y aparte de que estos guantes, digo, los tenemos porque no los compraron en el invierno pasado y todas esas cosas, ¿no? Exacto, muchas veces podemos ya utilizarlo Lo que vamos a hacer es un... En este caso vamos a hacer una araña Lo podemos poner a la vuelta también Vamos a hacer una araña patona Que a los niños les fascina Que le puede poner las patas que usted quiera ¿Quieres traer los limpiapipas siempre? Por acá tenemos los limpiapipas ¿Y qué te parece? ¿Los cortamos o se los dejamos así como... Pues pueden ser largos o un poquito más cortos Podrían ser... Igual y... Es un poco pequeño el gorro, ¿no? Sí, igual y las podemos poner dobles O dobles también Podemos hacer la opción Y serían las patas lo que va a ir colgando Y además podemos hacer el juego con los guantes Que es una gran idea Y a los niños les fascina Si quieres tú cortar esas y yo voy haciendo los guantes Que ellos se pueden poner una bolsa de papel en la cabeza Destraza y se sienten ya... En otro... En personaje En otra dimensión Instalados en personaje Y la verdad es que todos debemos mantener ese niño que... Que en ocasiones pues olvidamos y todos llevamos dentro Y es mucho más divertida y ágil la vida Se nos pasa la verdad mejor No seamos grinches Miren cómo cambia Nada más de ponerle... ¡Guau! Un toquecito con estas... Es que ahora estas tiendas de manualidades ofrecen cosas de verdad... Vengan de todo, ¿no? Y aparte cada vez es más práctico y más fácil conseguir las cosas Hacerlo Ya nada más está como... ¿Sabes qué? Se me ocurre que también podemos poner algunos ojos en las manos Como que tuvieran múltiples ojos Sí Aquí sí es hacerlo con ellos Invitamos a participar, a hacer la manualidad Siempre les fascina Podemos hacer un cien pies Podemos hacer un monstruo Podemos hacer... Ahora les vamos a enseñar porque ya hicimos uno previo al de la... De Frankenstein De Frankenstein Y nos quedó... Súper bueno Sí, Frankie Mire ¿Listas más? Yo ya me acaparé la... La pistola Nada más si vamos a trabajar con niños Cuidado con el silicón Porque ellos... Yo pego, yo hago Todo está muy bien Pero que no acabe la manualidad Silicón frío Porque si no lo va a acabar en urgencias Y si no, pues... Creo que sí es importante que ellos se empiecen a involucrar Y sepan que está caliente Es lo mismo que en la cocina A veces... No entres aquí O sea, eso no evita Que en un futuro Claro Puedan sufrir un accidente Hay que enseñarles a ser precavidos Me van a enseñarles Ya se cayó Rose Ahí hay unos a levantarla Ay, ya, ya Ven lo que le decimos de ser precavido Hasta sentado en un banco Se puede tener un accidente Entonces... Hasta Rose No, vean este que hicimos A poco no nos quedó increíble Qué bonito Bárbaro, bárbaro ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo para Halloween? No sé si en tu... Cabeza de yucateco, Pedrito Vaya a entrar este... Vaya Claro que le queda Necesitamos una de charro Que también podríamos decorar Pero ¿A poco no nos quedó increíble? Y es lo mismo Son los mismos materiales Bárbara Aplausos Aplausos Y aquí le vamos a... Chiflidos, cohetes Serpentinas Le seguimos Wow, aparte también va a tener ojos Ese es... Ajá Tiene... Hace juego con... Muy bien Podemos ponerle de los dos lados Entonces saluda Sí Creo que los ojos se nos terminaron con este Pero... Con lo que tengamos en casa El chiste no es gastar más Sino... Creo que no nos entra ni a ti ni a mí este ¿Verdad? ¿O sí? Sí, claro que sí Pruébatelo ¿Verdad que se lo pruebe? Que se lo pruebe Sí, que se lo pruebe Ah, mira cómo sí Aunque sea así De... Está increíble, ¿eh? ¿Cómo de que no? Y no solo para Halloween A poco no, así una cita de trabajo A la nieve Alguna cosa así seria, bonita Para la nieve Si va a ir toda la familia a lo mejor a esquiar Está increíble Pues ya Aunque sea al nevado de Toluca Ser un muñeco de nieve o no Un muñequito de nieve Y ya instalados en nuestro traje invernal Nada más nos falta el abrigo, las chamarras, las botas para la nieve Que nos manden regalar Exactamente Vamos a ver la siguiente información y regresamos ¡Suscríbete al canal!